El gobierno de Colombia respondió ante las recientes acusaciones del presidente de Nicaragua a través del Ministerio de Relaciones Exteriores del país suramericano expresaron su profunda preocupación frente a la estrategia que ha decidido usar el gobernante Daniel Ortega para lo que ellos consideran distraer la atención de la localidad mundial internacional. Según la misiva, ha generado el repudio de los países vecinos y la preocupación regional por el riesgo de que el pueblo nicaragüense viva el horror del éxodo, el desarraigo, la pérdida de libertades y el brutal empobrecimiento que vive hoy el pueblo venezolano y cubano. Además aclaran que Colombia, a diferencia de lo que ocurre en Nicaragua, es un estado de derecho, goza de instituciones sólidas, sana división de poderes, libertad de expresión y de participación política, inversión nacional y extranjera en todos los sectores, lo cual los posiciona a la vanguardia del crecimiento mundial de este año. Reconocen los sufrimientos que ha padecido el país por cuenta de la guerrilla, los criminales y el narcotráfico y por eso es que aseguran que su gobierno y los anteriores han concentrado en fortalecer el marco jurídico. En sus declaraciones, Ortega asegura que Colombia no tiene la moral para hablar de los derechos humanos ni seguridad de Nicaragua. Yo lo viví en Colombia en una ocasión que estuvimos en una reunión que era para la paz. En San Vicente del Caguán fue la reunión y ahí nos encontramos con el comandante Marulanda al cual leímos la orden en San Vicente del Caguán. Y ya después de las reuniones salimos de nuevo en avión, nos trasladamos de San Vicente del Caguán a Bogotá, al hotel. Y ya en el hotel estuvimos conversando ahí con los que estaban al frente de la Comisión de Paz de Colombia y nos invitaron a que fuéramos, podíamos ir a comer a un restaurante, 10 de la noche, hora de Colombia. Entonces, había eso. Entonces, mandamos a los compañeros de seguridad que andaban con nosotros a hacer la coordinación con la seguridad colombiana, que andaba protegiéndonos a nosotros y protegiendo también a los ministros que estaban conversando con nosotros sobre el tema de la paz. Entonces se van y regresan los compañeros y nos dicen, la seguridad colombiana nos dicen que no es conveniente a ningún punto de vista ir, salir a esta hora a un restaurante. Como el restaurante de comida colombiana, famoso, no es conveniente porque llegando a ese restaurante inmediatamente los narcotraficantes, los delincuentes van a enterarse y cualquier cosa puede pasar. Y por lo tanto nosotros no podemos garantizar la seguridad ni la vida de nuestros ministros, mucho menos pues de ustedes. Así que no recomendamos que vayan allá. Imagínense, imagínense, con qué, con qué autoridad, con qué moral puede hablar Colombia de seguridad en Nicaragua, de derechos humanos en Nicaragua, si ahí se violan los derechos humanos permanentemente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.